Primera sorpresa, la tarde de este viernes. El presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona emite un decreto. Ese decreto, cuando comienza a circular, muchos se preguntaron, y es verdad, y es verdad, este decreto. Ahí está el decreto, y es verdad, ese decreto está diciendo que el lunes no se va a trabajar. Y es verdad esto. La gente no lo creyó en principio. Nadie pensó que ese decreto era una realidad. Y pensaron muchos. Yo todavía no me lo creo. No, todavía no lo creé. Y muchos pensaron que se trataba, que se trataba de un invento. De un invento o de uno de estos chistes que se hacen. Pero se trata del decreto 773-22, que dice, considerando que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución de la República, en función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, por lo que es deber del Poder Ejecutivo ejecutar medidas tendentes al adecuado disfrute de los derechos fundamentales, máximos, cuando se puedan prever situaciones que impliquen un riesgo para la integridad de las personas. Considerando que es deber del Estado contribuir con el adecuado disfrute de las festividades culturales y tradicionales del pueblo dominicano, como lo es el feriado de Año Nuevo. Considerando que las tradicionales festividades del día primero de enero coinciden en el 2023 con el día domingo, por lo que de dejarse habilitado el lunes 2 de enero para la incorporación de las labores, se impediría el pleno disfrute familiar del merecido asueto del Año Nuevo y se generaría un congestionamiento en las principales vías del país, lo cual podría representar riesgos para personas y bienes. Vista la ley 147-02, el decreto 874-09, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto, dice Abinader, el siguiente decreto. Artículo 1. Se dispone la suspensión de labores en el territorio nacional, en los sectores tanto público como privado, durante el día 2 de enero del 2023, a causa de las razones indicadas en la parte considerativa del presente decreto. Artículo 2. Se instruye al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Administración Pública a determinar la forma de aplicación de la indicada suspensión en los sectores privado y público, respectivamente. Ahí está el decreto emitido por el Presidente de la República, dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 30 días del mes de diciembre del año 2022. Señores, este decreto ha sorprendido al país que ve cómo Abinader dispone que se alargue la fiesta del año nuevo y no se trabaje el lunes 2. Yo sé que esto sorprendió a muchos sectores productivos de este país que tienen sus planes, pero hay un decreto y hay que cumplirlo. Y entonces, fiesta y mañana gallo. Así decía un adagio. Y ahora sí, ahora le alargaron la fiesta a los que quieren fiesta, pero hay gente que se le va la mano. Esperemos que no se le vaya a muchos. Fiesta el lunes no se trabaja. Señores, seguimos con más sorpresa de este fin de año. No se muevan porque ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.